Mi tía Panchita era una mujer bajita, menuda, que peinaba sus cabellos canosos en dos trenzas. Por medio de una videoconferencia a cargo del escritor y docente de la Facultad de Educación de la UCR, Carlos Rubio, el pasado 2 de abril la Facultad quiso conmemorar los 100 años de la primera edición de los cuentos de mi tía Panchita, de la insigna escritora costarricense Carmen Lira. La decana de la Facultad, doctora Giselle Garbanzo, destacó al inicio de la transmisión que Carmen Lira entregó su vida a la literatura infantil, dejando para la historia de las letras costarricenses un legado que ha llegado a todos los niveles sociales y que ha permitido nutrir el proceso educativo de generaciones de estudiantes. Durante la conferencia, el profesor Rubio realizó todo un recorrido por la vida de Carmen Lira, como escritora y como ser humano, y de cómo fue construyendo su acervo literario necesario para dar vida a los cuentos de mi tía Panchita y a sus inolvidables personajes. Destacó en su investigación el profesor Rubio la vocación educativa de Carmen Lira, lo que la llevó a fundar la primera biblioteca infantil en Costa Rica dentro de la Biblioteca Nacional. Sobre sus textos infantiles, se les reconoce como un retrato de los seres humanos y de su necesidad de aventura, el goce estético, el humor y la magia de la palabra. Los cuentos de mi tía Panchita, a 100 años de haber visto la luz por primera vez, son, hoy por hoy, un emblema de la identidad costarricense. Esta videoconferencia de la UCR contó con la colaboración del Sistema Nacional de Bibliotecas, la Biblioteca Nacional, la Academia Costarricense de la Lengua y la Editorial Costa Rica, quienes en conjunto celebraron con enorme agrado los 100 años de esta obra maestra de la literatura infantil costarricense. Los invitamos a que puedan ver la videoconferencia completa en este enlace que ha dispuesto la Biblioteca de la Facultad de Educación de la UCR. Y, ¿por qué no?, también a disfrutar una vez más de la lectura de los cuentos de mi tía Panchita, que a muchos de nosotros nos acompañaron durante nuestra niñez. Hasta aquí esta nota informativa. Y como dijo el profesor Rubio al final de su conferencia, me meto por un huequito y me salgo por otro, para que ustedes me cuenten otro.